Estaba buscando un medio de trabajo ideal, que sea de buenas condiciones, que sea duradera y me ofrezca muchas posibilidades para llevar a cabo mi labor. Esta camioneta la vamos a utilizar para trabajar, para pasear, para tomar carretera, para tomar rutas off-road y mirar todo su potencial. Amigos, los invito a que se acerquen a San John, específicamente a Autonal, a conocer las grandes promociones y grandes ventajas que tienen para ustedes. ¡Gracias!